él tiene que retirar esos de ahí porque a mí siempre me da miedo y siento que los voy a quebrar pero como él ya tiene bastante experiencia él los puede retirar mejor que yo saluda saludos a todos los de allá de parte de todos los de acá ahorita que lo terminemos de retirar les muestro cómo va quedando ok ok una vez que se retira el gel liner queda algo así los cables quedan colgando y uno los tiene que acomodar para atrás más o menos en donde estaban para cuando a la hora de instalar uno te dé trabajo encontrar las conexiones les muestro enseguida lo demás ok ok ahora esto le tenemos que remover estas piezas de aquí tiene unos clips por detrás este también tiene unos clips por detrás todo se tiene que remover con mucho cuidado porque si no se quebran y ya no van a poderlo instalar para atrás y después tenemos que retirar esta tela con cuidado que no se venga esta otra de atrás porque si no se va si mirar cómo se está descomponiendo ya eso tenemos que tener cuidado de retirar solamente este ya que se retira ese este lo tenemos que pelar con un cepillo porque no se quita tan fácil aquí está quemado del sol pero de aquí en estas partes que está muy duro y se tiene que retirar con un cepillo de alambre ya les muestro ahorita aunque ya se le retiró la primer telita ahora con este cepillo se tiene que tallar pero no se tiene que tallar tan duro porque si se talla muy duro esto de aquí de abajo se va a pelar y eso no queremos que pase ok solamente quitarlo de encima ya les muestro ahora lo tenemos que pegar y así quedó ya con el material puesto de nuevo así quedó el cielo solamente hicimos el cielo no hicimos las viseras todo se tiene que instalar con mucho cuidado para atrás porque si no lo instalas con mucho cuidado se quebran los clips porque ya están muy quemados por el sol o uno tiene que tener mucho cuidado en instalarlo bye